¿Qué pasa gente? Vamos a jugar a Sonic Quiero cambiar de personaje Quiero Mighty, quiero Mighty, ¿me gusta Mighty? O sea, no, es por no ir con Es por no ir siempre con Sonic a los juegos O Mighty o Rai, que solo salieron Bueno, no, Mighty creo que salió En otro juego más, pero Rai no Hasta después del Ah, del Mania, donde los incluyeron como DLC Como habéis visto como se juega ya, ¿no? Pues... Se maneja raro, ¿eh? No voy a mentir Así que vamos a ir con cuidado Ya veis que no lo manejo perfecto O sea, tiene Tiene un manejo que como es con una bola El arcade era una pelota y tenías que girar la pelota Para ir a la dirección No va con controles este juego Yo lo he puesto con controles, pero no sé hasta qué punto Ahora acaso Vale No sé qué tan largo es el juego Mierda He cogido la moneda, la Rai, pero Me da que más de una ocasión voy a dejarlas para atrás Sal, 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 sal Vale, venga, 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 venga Me quemé Aquí no Aquí sí me quemo Ya habéis visto que es Es como un poco raro, ¿no? Porque Como que frena Como que necesita frenar el personaje Tenemos vida También Ahora me fijo Se me está acabando la vida Me he muerto Hostia, me he muerto Vale No pasa nada Como ya he dicho Cuesta manejarlo, ¿eh? Lo estoy jugando además con el PAF Lo estoy jugando además con el PAF No puedo jugarlo con el joystick Con el joystick todavía va peor Madre mía, Echman Espérate cuando llegue Lo que no sé es que hacen los anillos Porque Vale ¿Cujunes? Vale ¡Ah! Hostia, cuidado, ¿eh? Cuidado con las Resbala el suelo y esto es peligro ¡Ah! Vale, vale, vale Ya está Esto no sé si dan Sí, dan gemas Pero chocándome Me da igual las gemas, ¿eh? Os voy a decir Lo voy a decir en serio, ¿eh? Objetivo Pasarse el juego Las gemas Dan igual Cuño Acabado, ¿no? Vale, no Me dio Por aquí 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 Ah Hostia Coja alguna Coja alguna Bueno, es igual Con una me vale Ah Hostia Qué buena Esa no os la habéis venido Ni venir, ¿eh? Adiós No pasa nada Joder Podría manejar a los demás Pero quiero pasarme con Mighty Bueno, ¿cuántas pantallas son? ¿Cuántas pantallas son? Porque lo puedo usar a Ray Si luego me deja Me da igual, ríete todo lo que quieras Yo no busco la perfección de este juego Es difícil Son siete, ¿eh? Podría usar a Ray después Para probar Es lo mismo Es los mismos personajes Pero bueno ¿Desierto? ¿Puede ser? Desierto Corre Qué putas Yo no paro, ¿eh? ¡Ah! Me pillo ¿Cómo? Pero Escapa Mighty ¿No? Hostia, Pedrín Hostia, Pedrín No, 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 no Eh No vale Me ha matado, ¿eh? No vale Me ha matado, digo yo Ya veis Ya veis lo raro que se maneja, ¿no? Ahí, ahí, ahí Ahí le he pillado Ahí le he pillado Ahí le he pillado Ahí le he pillado Mierda No, pero ¿Pero por qué te caes? Que una esquina ¡Mighty! No me tires Corre, corre ¡Pero no! ¡Arriba, no! ¡Cochina, ni mierda! ¡Mierda! ¡Corre hacia arriba! No No Tengo que ir así Lento ahora Ahora, ahora, ahora Voy rápido ¡Ahí, he adelantado! Ya digo Me debo las gemas Pero bueno O sea Uy, las gemas Lo río Si puedo cogerlas Las cojo Si no, no Hostia Esta es larga ¡Horre! ¡Conorre a ro! ¡No! ¡Uh! Yo habría jugado mucho a este arcade Si lo hubiera visto por aquí Por donde vivo En mis momentos Pero como que no existe O sea Yo creo que ya No sé que lo compres Que compres el arcade entero Lo puedas jugar De manera más legal Pero bueno Esto es una fábrica ¿Verdad? Vaya Me está sonando Move Vaya Chicos Si saber que hace No sé si me cura La gema Vale, vale, vale Ahí le he pillado Ahí le he pillado la posición ¿Qué dices? ¿Estamos todos? Me tengo que golpear Constantemente Vaya ¿Qué te ha parecido ahí? ¿Cómo te lo ha hecho? No, 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 no No me lo creo Vale Tengo que pillar la posición Corre Me estás contando No puede ser Mighty no Mighty no Mighty no Puede ser Compadre, amigo Alma de Dios Que haces la suicidación Ah, ya está Hostia, este sí que ha sido rápido No había muchas gemas aquí Lo habré conseguido Solo un 12% Tampoco se ha cogido Pues sí que había Yo creo que sigo con Mighty todo el rato Yo creo que sigo con Mighty todo el rato Porque es que da lo mismo O sea, hacen lo mismo Todos hacen lo mismo Para mí Ya tengo que ir Vaya Ahí, ahí, ahí Le pillé la posición ¡Salta! ¡No! Ahí, ahí Se puede jugar hasta tres Hasta tres personajes Entonces está bastante bien Es muy cooperativo Es competitivo Me aplato wey No Hay que hacer eso Pero salta Mighty Mighty tío ¿Qué haces colega? Salta Me da igual ¿Veis lo raro que se controla? Hostia, menos mal que me puse en el medio Vale Estamos locos Vale Se controla muy raro ¿Tengo que golpearlo? Estamos Vale, si hay que golpearlo Es un boss Hostia, es un boss Pues cuántas veces hay que golpearlo Vale, vale Ya está Ya está Pensé que no le estaba dando Realmente O sea, que complicado es manejarlo Sin el control original Oye, he cogido más que en otras O sea, que es súper complicado Jugar sin ese control Que era una pelota Tío Venga, dos pataguitas más Y nos hacemos esto Ríete Soy inmortal Tengo vidas extras Tengo créditos infinitos ¿Qué me estás contando? Ahí va Vale Sonará la canción de Ti, 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 ti No Corre, corre, Mighty Corre, Mighty Corre, Mighty Sumo que hace eso Y no me va a meter dentro de ninguno He cogido como no sé cuántos Y no sé por qué Corre, Mighty Perfecto Ahí te he visto ¿Esto qué hace? La tortuga Igual con la tortuga La tortuga me caga Rins No sé por arte de magia Pero me caga Rins Ya está, estoy muerto Mighty murió Mighty murió Mighty se fue ¿Qué haces aquí? Ah, por aquí Mighty, no, 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 no Vale No te la has visto venir por aquí, ¿verdad? Bueno Debería Debería de aparecer en ese sitio, ¿no? Sí, mira Buah, ¿cómo me tengo que mover aquí? Dios Es complicado, ¿eh? Es complicado Moriría aquí un par de veces Hasta avanzar Que encima No estoy avanzando, creo Sí, sí Estoy avanzando Estoy avanzando Otra vez no, tío Vaya Hombre, eso ha sido Eso ha sido un cálculo un poco Un poco raro, ¿eh, no? Y eso ha sido un poquito guarro, ¿eh? Guarro también Me ha dejado en una posición Un poco mal, ¿eh? ¡Oh, Dios! Qué poco me ha gustado esto No creo que haya final secreto Si consigues todos los rings Porque si no, entonces la cagas, ¿eh? No hago final secreto Si es que lo hay Madre, madre Madre, madre Madre, madre Ekman, estoy cerca tuyo, amigo Muy cerca tuyo Mierda Al menos no me va ¡Mira! Morí, pero me avancé Morí, pero avancé Gracias, Ekman Hostia, cuidado, cuidado Cuidado ¿Qué es lo que antes me ha comido? No se corta ni un pelo, Ekman Viene a matar, tío Qué bien lo pillo aquí Para arriba lo pillo Genial, ¿eh? Pero lo que va siendo Para los lados no tanto Otra vez El amigo Mierda No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Absolutamente nada Me da igual Ya hemos llegado hasta aquí Que ha sido lo más difícil ¿Por qué corre más La de la derecha del todo? ¿O corre más en la dirección En la que estoy apuntando? Corre, Mighty Ekman, por favor Deja de enviarme mierdas Ven tú aquí ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah Ekman-kun Ekman Ekman Va a destruir la torre, ¿verdad? 20 segundos Mira cómo corre Gordo de mierda Y correrá más que yo No te jode Buah, he cogido En unas cuantas No me lo creo Yo fae ¿En serio? Hostia Ese es el final malo Ese es el final malo del juego Se ha hecho el final malo No lo he conseguido Voy a ver si puedo conseguirlo Ese es el final malo del juego ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto?